Bien, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir a este encuentro de cooperación Intercambio Artes Electrónicas número 18, estamos contentos que es un encuentro que ya tiene una buena periodicidad, estamos haciendo dos por año que son encuentros donde convocamos a la comunidad vinculada a las artes electrónicas a compartir proyectos que a veces pueden estar terminados y se muestran resultados, pero muchas veces y en general son proyectos que están en proceso, que tienen distintas etapas de funcionamiento y bueno, venimos a este espacio para compartir las experiencias, los objetivos, poner en contacto, también este encuentro presencial tiene como objetivo eso, poner en contacto a las distintas personas, los distintos proyectos, diferentes instituciones también, para compartir experiencias y tal vez también para generar grupos de trabajo conjuntos. Estos encuentros, como saben, a veces tienen una convocatoria que es general, que no tiene una temática específica más allá de las artes electrónicas, en este caso nosotros abrimos una convocatoria convocando proyectos y espacios de formación en artes electrónicas a las cuales respondieron una gran cantidad de proyectos con ganas de participar y bueno, hoy vamos a tener siete presentaciones. Vamos a tener cuatro presentaciones presenciales, es decir, gente que va a traer acá y que va a contar acá adelante en qué está trabajando, cómo está trabajando y otras presentaciones que si nos acompaña la conexión de internet van a ser por skype y si no, bueno, tenemos de todas formas los backup en video para ver las presentaciones de estas personas. Un grupo de trabajo está en Chile, hay otro en México, en Colombia, lo vamos a ir presentando. Así que también si tenemos posibilidad de comunicación, podemos abrir el espacio que tenemos estipulado para preguntas e intercambios con esas personas y si no, bueno, podemos de todas maneras pasar los datos de contacto y que quede abierto ese canal de diálogo, por lo menos por correo electrónico. Así que, bueno, la dinámica de participación, la idea es que las presentaciones se lleven más o menos entre 20 y 25 minutos cada una, con un espacio para preguntas al final, comentarios de 5 o 10 minutos, así que lo podemos ir viendo de acuerdo a cómo vayamos con el horario, la idea es terminar entre 5 y media y 6 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño receso en el medio para que no sea muy larga, también con ánimo de poder charlar ahí. Así que, bueno, muchas gracias por venir de nuevo. Nosotros vamos a comenzar como SEI Arte, Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas, con una presentación acerca de un proyecto de investigación sobre educación. Primero los pongo un poquitito, los ponemos un poquitito en contexto de las actividades que llevamos a cabo dentro de SEI Arte de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Este es un gráfico que estuvimos generando ya con el paso de los años, nosotros hace casi ya 10 años que funcionamos como centro dentro de la Universidad y hemos logrado tener esta especie de mapa que expresa y que intenta comunicar más o menos ordenadamente la cantidad y la diversidad de proyectos que llevamos a cabo dentro de SEI Arte. Ahí van a observar que hay 4 grandes círculos, uno que tiene que ver con una comunidad general, no necesariamente vinculada a las artes electrónicas, otra comunidad sí de arte electrónico, que de todas maneras están solapadas, institución SEI Arte, UNTREF, como dentro, intra, institución y también otras instituciones, algunas también vinculadas a las artes electrónicas, pero otras no necesariamente tienen carreras afines a las artes y las nuevas tecnologías. Después, bueno, ese es más o menos el mapa de trabajo con proyectos que están en las distintas intersecciones o no, proyectos de investigación, talleres, muestras y simposios, certámenes, concursos donde se incentiva la creación en distintos formatos de artes electrónicas y los encuentros de cooperación de intercambio que nos convocan hoy. Nosotros en 2012 y 2013 realizamos una investigación sobre la educación y sobre la formación en artes electrónicas en América Latina con una serie de objetivos o ideas principales. Sabíamos que era un campo por demás vasto, complejo y en constante crecimiento, a pesar de que no llevaba muchos años, más de quizás dos décadas. Así que nos propusimos una visión introductoria a la problemática de la educación y de la formación en artes electrónicas en América Latina para, de ese modo, ir contando con primeros elementos que permitan un análisis progresivo y más que nada comparativo, empezar a entender esa complejidad desde la comparación entre proyectos y pudiendo generar a su vez perspectivas regionales o particulares también, para distintas instituciones. Uno de los ánimos también tenía que ver con pensar hacia adentro. Ustedes saben que en la institución UNTREF tiene su licenciatura en artes electrónicas y la maestría en artes electrónicas, pero también poner a disposición todo el resultado de la investigación para que, si les interesa o desean otras instituciones con carreras o trayectos similares, los puedan tomar como resultados de interés o para considerarlos para formular o para analizar sus propuestas educativas. Fundamentalmente consultamos y trabajamos con tres fuentes. Una fuente importante para nosotros eran los sitios web institucionales de los proyectos, muchas veces universidades o institutos terciarios o media labs financiados o gerenciados por empresas privadas, pero sitios institucionales que fueran las voces oficiales de estos proyectos que comunican a través de esa plataforma qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus objetivos. También, de manera complementaria, trabajamos muchísimo con entrevistas a docentes e investigadores de América Latina de estas mismas instituciones para tener una mirada no solo oficial y de la dirección de los proyectos, sino de las personas que trabajan dentro de estos lugares. Y también tomamos muy en cuenta y tuvimos una serie de intercambios y debates interesantes en la red CARSUR, que es una red de intercambio de discusiones entre artistas y científicos e investigadores en América Latina en torno al arte, la ciencia y las nuevas tecnologías. Es importante destacar que la red CARSUR es la red de ciencia y tecnología del sur y que cualquiera puede suscribirse a esa lista de correo, es absolutamente abierta. Y también estas tres fuentes, la elección de estas tres fuentes, no es una cuestión arbitraria, sino que lo que refleja es la falta de material biográfico sobre el tema. Y justamente eso es parte también de la necesidad de la investigación en tratar de generar cierto material biográfico que pueda servir en un futuro para progresivas lesiones y reflexiones y demás. Es por esto que esta investigación se llamó FASE 1, porque probablemente cualquier primer resultado iba a estar como transitorio, hasta complementar y pueda tener una segunda fase, que cuando hubiéramos empezado, pero que es la intención que debe realizar. Tenemos unos primeros resultados producto de esta primera fase de investigación. Para ello, como herramienta metodológica, fue muy importante la generación de lo que nosotros llamamos fichas o templates de entrevistas y relevamiento de datos, donde nosotros volcamos todo aquello relevado en una especie de formato común para poder después entender en relación los distintos casos estudiados. Gracias a ello tenemos más de 50 casos relevados de 49 instituciones de Latinoamérica. Y bueno, pudimos realizar este primer análisis de este contenido de las fichas, que volcamos, como dice la diapositiva, en tres tipos de documentos, que de a poco los estamos publicando en nuestro sitio web para que estén también a disposición de la comunidad que esté interesada. Las propias fichas con la información relevada, directamente artículos generados por el análisis de esta información, esta vinculación, este análisis de esta serie de casos, y una serie de imágenes que a través de la visualización de datos pretenden dar cuenta de una manera complementaria lo que puede ser un texto, las mismas conclusiones o tener un panorama de otro tipo sobre este trabajo del campo que pudimos hacer. Bueno, en relación con estos resultados y a partir del análisis, un primer análisis de estos más de 50 fichas que logramos consignar, hay una primera mirada que tratamos de hacer sobre la titulación, la forma en la que se transmiten como paquetes de contenidos los trayectos que tienen que ver con las artes electrónicas. Eso fue importante porque lo que tuvimos que empezar a pensar es cómo en distintas regiones, en distintos países, en ciudades, pueden llamar de distintas maneras a lo que nosotros entendemos como artes electrónicas. y realmente se encuentra a una gran cantidad de definiciones que, cuando uno estudia hacia adentro los programas de estos trayectos, puede dar cuenta de que realmente refieren a lo mismo que nosotros estamos refiriendo cuando desde aquí analizamos o pretendemos analizar los trayectos de artes electrónicas. Hay algunos que enumeramos, pero lo que implicó esto fue ir hacia adentro de los programas, el tratar de analizar y ver cuál es la propuesta que estaban haciendo desde distintas instituciones o media labs acerca de las artes electrónicas. También analizamos la diversidad acerca de los objetivos de estos trayectos, los objetivos en relación con los perfiles de los egresados, que es lo que se pretendía de cada institución, transmitir y generar como conocimiento dentro del cuerpo de estudiantes. Y básicamente encontramos algunos aspectos que lo pueden diferenciar, algunos espacios o trayectos haciendo mayor hincapié en la producción artística, otros en aspectos técnicos y tecnológicos quizás, enfocando a la producción o si a la producción técnica o tecnológica, a generar productores, no necesariamente con una mirada artística o para el campo artístico. Y después, en algunos trayectos específicos en algunos países, buscando cubrir roles específicos que estaban demandados del mercado, en general también, en relación con la generación de herramientas de gente que pudiese manejar herramientas tecnológicas en el área de la producción audiovisual, sobre todo, en la producción de eventos, de publicidad. Y bueno, en algunos casos encontramos que, a lo largo de un trayecto, podemos ver estos focos de interés.